¿Qué es un personal shopper? Un personal shopper inmobiliario es una figura que defiende únicamente la figura del comprador, ahorrándote tiempo, preocupaciones y dinero. Este personal shopper define cuáles son tus prioridades en el momento de comprar una primera vivienda o una inversión. En base a tus preferencias, busca a través de su red de contactos la propiedad que tú estás buscando. Hace la selección, las visita y filtra. Cuando considera que ha encontrado una propiedad que encaja, la visita contigo. En ese momento se decide hacer un cierre. Ponemos a nuestro arquitecto a trabajar para que chequee que ese piso o esa propiedad está en perfecto estado y técnicamente es correcto. Se negocia, o sea, el personal shopper negocia por ti y protege solo tus intereses. Pedimos toda la documentación para que nuestro abogado lo chequee todo, con lo cual tenga siempre la seguridad jurídica y todo esté de tu lado. Y te acompañamos al notario. Es importante que un personal shopper tenga muy claro todo este proceso y pueda dar todo su conocimiento al lado del comprador para tener una compra segura. Esto es lo que hace un personal shopper.